Hola familia Detectón, como sabrán recientemente el Vaticano ha presentado a Luce, la mascota para el año jubilar 2025, que tiene como objetivo conectar con los jóvenes católicos a través de la cultura pop. Esta mascota ha sido diseñada por el artista italiano y pro-LGBT Simone Leño. El Vaticano ha presentado una mascota animada oficial para el próximo año jubilar 2025 en un aparente intento de atraer a más jóvenes. La mascota, que se dio a conocer el lunes en una conferencia de prensa, es una peregrina llamada Luce, que tiene el pelo azul y viste un impermeable amarillo, botas embarradas, lleva un bastón y sobre todo un rosario con los colores del arco iris alrededor del cuello. El personaje fue creado por el artista italiano Simone Leño, cuya compañía Tokidoki ha promovido el mes del orgullo LGBT con materiales similares en estilo a la mascota del Vaticano recién estrenada. Además de Luce, hay otras tres mascotas, Fe, Chin y Ski, que visten los otros tres colores del logotipo del jubileo, rojo, verde y azul. Juntas forman Luce y sus amigos. El año jubilar es un año especial de peregrinación y gracia en que los fieles católicos tienen oportunidades únicas de ganar una indulgencia plenaria. El año jubilar de 2025 se desarrollará del 24 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2026 con el tema Espes non confundit o La esperanza no defrauda. El comunicado de prensa del Vaticano explicó que el impermeable amarillo y las botas embarradas de Luce simbolizan su largo viaje a través de tormentas como peregrina y las conchas brillantes en los ojos de Luce simbolizan la luz de Dios. El Cómics and Games de este año para videojuegos, cómics y fantasía en Italia y próximamente el nuevo año en el pabellón de la Santa Sede en la Expo Mundial en Osaka, Japón. Fisichela también destacó que la mascota fue creada para atraer a más jóvenes a la iglesia a través de la cultura pop. Espera que tener exhibiciones en estas exposiciones nos permita hablar a las generaciones más jóvenes sobre el tema de la esperanza, que es más central que nunca, en el mensaje evangélico, al tiempo que agregó que la mascota subraya la voluntad de la iglesia de vivir también dentro de la cultura pop tan querida por nuestra juventud. Simón Eleño, el artista italiano detrás de Luce and Friends y cofundador de Tokidoki, se hizo eco de los sentimientos de Fisichela sobre el año jubilar como una oportunidad única para que la iglesia se relacione con los jóvenes. El jubileo es sin duda una oportunidad única de encuentro, de diálogo para millones de personas, entre ellas los jóvenes. Espero que la peregrina Luce pueda representar los sentimientos que resuenan en el corazón de las generaciones más jóvenes, afirmó Eleño. El artista también escribió en el comunicado de prensa sobre su crianza católica. Crecí en Roma en una familia católica donde aprendí los principios de una fe basada en la generosidad, el respeto por los demás, dijo Eleño. A pesar de haber crecido como católico, la empresa de leño Tokidoki anteriormente ha respaldado el orgullo LGBT, vendiendo productos con temática del orgullo, como fondos de pantalla digitales, arte y sombreros en su sitio web. No es la primera vez que el Vaticano del Papa Francisco parece promover obras de arte pro-LGBT. En 2022 las cuentas de redes sociales del sínodo sobre la sinodalidad publicaron imágenes que mostraban a una persona que llevaba una camiseta con la bandera del orgullo escrita en letras de arcoiris junto a una mujer vestida de sacerdote. Otra imagen parecía mostrar la frase identidad católica, yuxtapuesta con identidad LGBTQ+. El cardenal Mario Gretsch defendió la obra de arte diciendo que era simplemente parte de ser una iglesia que escucha. Por otro lado, ayer publicábamos un pequeño vídeo explicando que era muy peligroso que un católico de Estados Unidos votara en las próximas elecciones presidenciales por la candidata demócrata Kamala Harris. Hoy nos reafirmamos en lo expuesto ayer al leer este titular en Life Side News. Kamala Harris da protagonismo a los abortistas durante un mitin de campaña en Texas. Kamala Harris llevó a 10 abortistas al escenario en un mitin de campaña en Houston para resaltar su compromiso absolutista con el aborto. El Dallas Morning News informa que la manifestación en Texas también tenía como objetivo criticar las leyes provida del Estado, repitiendo falsedades que Harris ha utilizado en otros lugares para afirmar que proteger legalmente a los niños no nacidos pone en peligro a sus madres. Harris se presenta con una plataforma absolutista de aborto que incluye la financiación del aborto por parte de los contribuyentes, oponerse a todos y cada uno de los límites a la práctica respaldar una ley que obligaría a los 50 estados a permitir nuevamente el aborto y más recientemente abolir el obstruccionismo del Senado para lograr que dicha ley llegue a su escritorio. Su oponente republicano, el expresidente Donald Trump, ahora se opone a más medidas federales sobre el aborto y apoya que se permita que las píldoras abortivas se distribuyan por correo, al tiempo que confirma Dobbs versus Jackson, la decisión de la Corte Suprema que revocó Roe Barr y ha causado consternación entre los partidarios actuales y anteriores de la ley provida. Al mismo tiempo se espera que el absolutismo de los demócratas sobre el tema y otras posiciones de extrema izquierda mantengan a la mayoría de los conservadores y republicanos resignados a aceptar como preferible a sólo una semana de las elecciones. Los márgenes siguen siendo extremadamente estrechos en los estados clave que decidirán el resultado del colegio electoral y varios analistas han identificado un impulso a favor de Trump durante la recta final. Y antes de finalizar te quiero recordar que tu apoyo hace posible que la labor que realizamos siga adelante. Además, gracias a tu apoyo podemos seguir adelante con la labor de caridad y asistencia a las personas Sintech. Por esta razón te pido que nos ayudes con un donativo a seguir adelante. En la descripción de este vídeo te pongo las formas en las que puedes ayudarnos. También si lo deseas puedes ayudarnos haciéndonos llegar un bizum al 649-873-833. Por otro lado, en las pantallas finales te pongo un enlace a una entrevista sobre Pío XII en el que intentamos adentrarnos en la realidad de este Papa tan querido por muchos católicos y tan maltratado por los enemigos de nuestra fe. No dudes en ver la entrevista y conocer la verdad histórica de uno de los papas más grandes del siglo XX.